¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. ¿Cómo os lleváis las navidades? Yo pues nada, sigo aquí haciendo recetas para haceros una navidad muy rica y que además daros muchísimas ideas de muchos platos, ya que como estaréis viendo llevamos una dinámica para que así tengáis todas las recetas para vuestra cena de navidad completita, aperitivos, primeros, carnes y bueno, todavía nos queda, nos queda y nos queda. Así que estaros atentos a las próximas recetas. Hoy vamos a hacer una sopa de marisco, que vaya sopa de marisco. No digo nada y lo digo todo. Os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues ahora sí que sí, no os mováis de ahí porque comenzamos. En primer lugar vamos a pelar los langostinos o las gambas, lo que queráis. Y vamos a reservar todas las cáscaras y la cabeza de ambas. Cuando tengamos pelados los langostinos, reservamos los langostinos y nos vamos con las cáscaras a una olla. En una olla pequeña o cazuelita vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Añadimos las cáscaras que teníamos aquí reservadas. Y un poquito de sal. Vamos a ir dorando o que queden de color rosáceo las cáscaras por completo, chafándolas un poquito. Añadimos un chorrioncito de vino blanco. Y esperamos un par de minutitos para que el alcohol evapore. Pasados un par de minutos y el alcohol ya evaporado, vamos a añadirle 250 ml de agua. Y lo que vamos a hacer es dejarlo aquí, al fuego medio, más o menos unos 20 minutos para que así vaya cogiendo todos los jugos. De igual forma, ya luego os diré cuánto tiempo lo he tenido al final. Mientras se va haciendo el fumet, vamos a ir colocando también una olla al fuego con el agua que nos quedaba del litro. Es decir, hemos añadido en el fumet 250 ml de agua, que viene a ser un vaso. Y ahora vamos a añadir unos 750 ml en la otra olla y lo vamos a dejar que hierva. Pasados 20 minutos, vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar con las cáscaras y todo, mientras vamos elaborando el resto de cosas. Y así también va enfriando y va también soltando el poquito jugo que le puedan quedar a las cabezas y a las cáscaras. Pues como he dicho, retiramos del fuego y reservamos. Pelamos y cortamos una cebolla en cubitos. Y pelamos dos dientes de ajo y los vamos a hacer en láminas. Cuando tengamos la cebolla y los ajos laminados y cortada, lo dejamos reservado. Aquí tengo unas almejas congeladas. También podéis utilizar el mejillón congelado, aunque normalmente el mejillón ya viene limpio y abierto y cocido. En caso de que el mejillón lo tengáis fresco, habría que limpiar el mejillón, quitarle las barbas o el pelito y vamos a hacer lo mismo, igual con las almejas. En el agua que tenemos aquí hirviendo, vamos a añadir las almejitas. Vamos a taparlas un poquito, bajamos el fuego y vamos a esperar a que se abran. Deciros que si tenéis los mejillones, vamos a añadirlos al mismo momento. Aquí tenemos unas rodajas de calamar. Las hemos limpiado y lo que vamos a hacer es cortarlas en tiritas. Es decir, vamos a sacar de cada rodajita tres trocitos aproximadamente. Aunque también lo podéis dejar hechos rodajitas, pero así me parece que entra bastante mejor. Cuando lo tengamos, lo reservamos. Ahora vamos a colar el fumet que teníamos aquí reservado. Y chafamos un poquito para sacarle ya todo el juguito. Cuando lo tengamos, lo reservamos. Volvemos al fuego donde teníamos las almejas y en caso de que tengáis los mejillones, los mejillones, como veis ya están abiertas. Lo que vamos a hacer es retirarlas a un plato. Cuando las tengamos, las reservamos junto con los mejillones en caso de que lo hayamos puesto. Y vamos a dejar el caldito a fuego muy, muy bajito mientras vamos haciendo las demás elaboraciones. Ponemos una sartén al fuego y vamos a añadir aceite de oliva. Y vamos a esperar a que caliente. Cuando esté el aceite caliente, vamos a añadir los langostinos o gambas. Y también vamos a añadir el calamar que teníamos troceado, cortadito en trocitos. Añadimos una pizquita de sal y vamos a esperar a que se doren los langostinos y el calamar. Cuando lo tengamos listo, retiramos a un plato. Reservamos. Volvemos a la misma sartén donde hemos frito los langostinos dorados y los calamares. Y vamos a dorar un trozo de pan, aproximadamente unos 40 gramos de pan. Cuando ya tengamos la rebanada de pan bien doradita, la vamos a retirar a un vaso de batir. Bueno, el vaso de la batidora. Lo vamos a meter aquí dentro y lo reservamos. En la misma sartén vamos a añadir la cebolla y el ajo que teníamos, aquí picadito. Añadimos sal y un poquito más de aceite si hiciese falta. Y vamos a esperar hasta que esté pochadita. En el vaso de la batidora teníamos el pan reservado. Y aquí tenemos también unos mejillones que ya están cocidos al vapor o en su jugo. Vamos a coger más o menos unos 4 o 5 y los vamos a añadir también a la batidora. Añadimos un par de langostinos. Y el fumet que teníamos aquí reservado. Y esto lo vamos a batir. Añadimos también una pizquita de sal. Y volvemos a batir para integrarla. Cuando lo tengamos, lo reservamos. Cuando ya esté pochada la cebolla y el ajo, vamos a añadirle una cucharada de pimentón dulce o paprika. Y vamos a remover muy deprisa para que no se nos queme. Pasado un minuto, vamos a añadir tomate troceado. Y a esto vamos a añadirle un poquito de sal. Pimienta negra recién molida. Una cucharadita de azúcar. Y un poco de perejil fresco. Removemos bien y lo vamos a dejar al fuego unos 10 minutos. Pasados unos 10 minutos o 15 minutos de estar aquí al fuego, lo vamos a retirar. Lo ponemos en un bol. Añadimos también la mezcla que teníamos aquí reservada. Y añadimos también unos 200 mililitros más de agua. Y ahora esto lo vamos a batir en la batidora. Y volvemos con el resultado al fuego para freírlo un par de minutitos más. Pasados un par de minutos, vamos a añadir esto al agua que teníamos aquí reservada. Como veis hemos cambiado la olla porque era demasiado y prefiero tener espacio a quedarme sin. Integramos bien y ahora vamos a ir añadiendo los calamares y los langostinos. La carne de los mejillones que teníamos aquí reservada. Esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado que ya siempre te vienen ya preparados. Las almejas. Y si tenéis mejillones, yo en este caso los he vuelto a comprar, que ya vienen hechos así al vapor, los vamos a añadir también a la olla. Y esta sopa que como veis tiene más marisco que sí sopa, vamos a dejarlo aproximadamente unos 10 minutos para que coja todos los sabores a fuego medio. Pues nada, cuando ya haya pasado el tiempo que os he dicho de la elaboración, nos volvemos a ver. Y pasados 10 minutos a fuego lento, ya solo nos quedaría servir en nuestro platito y disfrutar. Así que voy a ponerlo y ahora os lo enseño. Y aquí tenemos nuestra sopa de marisco, deliciosa. Y como veis, esto tiene una pinta, bueno, increíble. Le hemos añadido un montón de cositas para que esto sepa, deliciosamente delicioso. Y la verdad es que se ve que tiene muchísima sustancia, tiene un fondo delicioso y que bueno, no hay quien se resista a esta sopa. Pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y aquí tenemos nuestra sopita de marisco. Bueno, digo sopita por decir alguna cosa, porque esto es una sopaza con todas las letras y con todo lo de todo del mundo mundial. No hace falta que le pongamos fideos o arroz, aunque deciros que si queréis añadirle un poquito de arroz, solo tenéis que añadirlo antes de poner el marisco, dejarlo, por ejemplo, el arroz 10 minutitos y 10 minutitos antes de terminar la cocción del arroz, añadid el marisco y que ya se vaya haciendo todo juntito. Y os va a quedar deliciosísimo. Yo os voy a dar un poco de envidia sana para que veáis esta maravilla de sopa. Bueno, no me digáis, es que no sé si os llega el olor. Aquí huele, que alimenta. Y yo como siempre voy a probar la receta pues para ver cómo ha quedado. ¡Niom, niom! ¡Guau! ¡Increíble! Como habéis visto, no le hemos añadido caldo de pescado, nada, porque no hacía ni falta. Le hemos hecho un jumez que le ha dado todo el sabor, bueno, todo. Realmente todo se lo ha dado todo. Pero el jumez aquí ha trabajado muy bien y nos ha dado, y nos ha aportado un sabor riquísimo. Voy a dejar esto aquí un momentito y ahora os digo. Aquí estoy. Bueno, pues nada, antes de deciros lo que siempre os digo, quería daros las gracias por llegar a esos más de 30.000 que ya tenemos en el canal. Y estamos súper, súper, súper felices, súper contentos. Y os aseguramos, desde Rebeca Cocinitas, que vamos a hacer muchas más recetas que os gusten a vosotros y para así haceros la vida mucho más fácil. Ya sabéis que comer es felicidad. Y ahora sí lo digo, dale like al vídeo, suscríbete al canal, comparte en vuestras redes sociales, sígueme en Instagram y en Facebook, que os voy a dejar por aquí abajito. Y espero que os haya gustado mucho, mucho esta receta. Os mando un besote y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! 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 ¡Chao!